Defenderé La identidad de mis hermanos Los romperos Y si se rompen los cueros Con cuchara y con cajón Bailaremos un rumbón Un buen rumbón Májate Dilo, dilo chicos Seguro Y si se rompen los cueros Con cuchara y con cajón Bailaremos un rumbón Un buen rumbón Bailaremos un 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 rumbón ¡Bailaremos un rumbón ¡Horre! 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 ¡Dale el libro que tú sabes! Chacarama, bro, a-cora, bro, mi chacarán Hablo el nombre de callaba, de pablito y de lino Chacarama, bro, a-cora, bro, mi chacarán De Goyo y de San Quiguelas que bailaron con un go Chacarama, bro, a-cora, bro, mi chacarán Quien lo baila, quien lo goza Misericondria, por Dios Chacarama, bro, a-cora, bro, mi chacarán Oye, pa' todos los rumbos del mundo Guanabacoa, a-tare, es un par y regla Blen, blen, chano, pin-pon pa' Andriávaro Pin-pon pa' Andriávaro, pin-pon pa' Andriávaro Con el mercado, pin-pon pa' Andriávaro Con el mercado, pin-pon pa' Andriávaro Con el mercado, pin-pon pa' Andriávaro